Luego de nueve años de trabajo y de lucha en Estados Unidos, la Santa Cecilia está en México con su nuevo disco Buenaventura y con las ganas de seguir ofreciendo música para reflexionar. Humanizar eso para que todos lo podamos entender de lo que estamos hablando en ese momento, para que todos podamos decir si hay un problema y hay que tratar de solucionar ese problema. Es lo principal para nosotros, que la gente entienda, sienta, se humaniza el tema y que haya una solución. Primeramente cuando nos juntamos a hacer la Santa Cecilia, era por este deseo de hacer nuestra propia música, de hacer música, como dije, sin fronteras, de hacer lo que nos gusta. Nos inspira mucho la vida, escribimos canciones sobre el amor, el desamor, por echarle ganas a la vida, pero también dentro de eso es importante hablar sobre lo que sucede en nuestras comunidades o por lo que nosotros mismos estábamos viviendo, en un tiempo de que no todos podíamos viajar, no todos teníamos los documentos para viajar y realizar este sueño de la Santa Cecilia. Los integrantes de la Santa Cecilia buscarán nuevos horizontes con los 11 temas de esta producción. Yo creo que en estos momentos no es tan importante que si eres de una disquera grande o si eres independiente, la cosa es llevar tu música a donde la gente la pueda recibir, y si la gente tiene el corazón abierto, la mente abierta, pues ahí estamos. Con información de Ana Lucía Altamirano y Ana Karen Alvarado, e imágenes de Eric Gómez. Notimex. Notimex. S inf grandes de los momentos no es tan bead cácña y assassin de la sometimes vaccine k conversation víct empez. Hasta polymerx. Nayr. 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 Asah. Nayr. 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 Nayr Decemberx. Nayr. 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 ayr. ¡Gracias!